Y bueno gente, así como lo acaban de ver en el título de este video, en el día de hoy mi gente, les estaré enseñando cómo van a tener dos o más WhatsApp en un solo dispositivo. Así que si quieren saber cómo hacer este procedimiento, pues simplemente mi gente, continúen en el video y recuerden que ustedes me apoyarían bastante dejando su like y comentando, ya que de esta manera YouTube recomendaría más este videito, así que apóyame ahí mi gente, suscríbanse, dejen su like y comenten, así que pasemos con la intro. Entonces mi gente, para que ustedes vean, aquí yo lo voy a mostrar los dos WhatsApp que tengo con diferente número en un solo dispositivo. Entonces aquí tenemos un WhatsApp, este sería un WhatsApp como pueden observar aquí y por acá tendríamos este que sería el WhatsApp del canal, como pueden observar mi gente, tenemos dos WhatsApp. Y no solo podremos tener dos, pueden tener tres, cuatro, cinco, seis, siete, o sea lo que ustedes quieran mi gente. Entonces para eso ustedes simplemente se van a dirigir a la descripción del video, donde yo les estaría dejando un enlace que los llevaría hacia esta página, donde nosotros vamos a descargar esos WhatsApp mi gente. Entonces una vez aquí en la página, ustedes le van a dar aquí a este botoncito del medio, aquí donde están esas tres rayitas, le dan ahí. Y aquí le van a salir varias opciones, ustedes le van a dar a este apartado que dice WhatsApp, le dan aquí. Entonces una vez le cargue, le van a salir muchísimos WhatsApp, como pueden ver este, no. Vamos a ver, este sería uno, WhatsApp estilo iPhone, como pueden observar. Ahí tenemos uno, aquí tenemos este que sería otro, como pueden observar por ahí. Aquí tenemos otro, ustedes pueden instalar cualquiera, por aquí tenemos otro, aquí hay otro, y tenemos muchísimos mi gente. Pero el que yo les recomiendo sería este que está aquí, que sería como el WhatsApp principal, o sea el original. Vamos a bajar por acá, que sería este. Entonces vamos a darle aquí un clic, y para ustedes descargarlo mi gente, se van a dirigir hacia acá abajo. Aquí van a encontrar una pequeña descripción de lo que es, cómo se utiliza, las funciones que tiene mi gente, lo nuevo que atrae, y todo eso. Entonces vamos a bajar por acá, hasta llegar a este apartado que dice zona de descarga. Vamos, 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 vamos. ¿Qué sería aquí mi gente? Paso para instalar el WhatsApp. Entonces, aquí nosotros nos vamos a encontrar con tres links de descarga. En cada uno de esos WhatsApp que ustedes vieron anteriormente, se van a encontrar con tres paquetes de instalación. Si ustedes tienen el original, y no quieren desinstalar el original, y quieren tener otro adicional, pues no utilicen este que dice primer paquete. Si no, que van a utilizar cualquiera de estos, que dice el segundo paquete, o el tercer paquete. Eso es en caso de que ustedes no quieran desinstalar el original. Ahora, si ustedes desinstalan el original, pueden instalar este primero, pueden instalar este, y este. Cada uno de esos que dice primer paquete, segundo paquete, y tercer paquete, sería como una aplicación de WhatsApp diferente, para ustedes poner un número diferente. Por ejemplo, digamos que yo quiera descargar este, el tercer paquete, ahí se me va a crear otra APK de WhatsApp para poner otro número. Vamos a hacer el ejemplo para que ustedes vean. Y así, ustedes pueden descargar los WhatsApp que ustedes quieran. Por ejemplo, si ustedes en este WhatsApp que estamos, ustedes descargan estos tres paquetes. El primero, el segundo, y el tercero, tendrían lo que son tres aplicaciones de WhatsApp. Y si quieren, por ejemplo, digamos que tres más, pues salen y buscan otro WhatsApp, ya sea otro de lo que vimos, el Delta, el Plus, o eso. Y van a encontrar tres paquetes de instalación. Pero ya en eso, si ustedes instalaron el primero aquí, solamente podrán instalar lo que son el segundo y el tercero. O sea, si ya agotaron el primero, ya pueden instalar lo que son el segundo y el tercero de cualquiera. Entonces, para hacerle la demostración, mi gente, vamos a descargar este que es el tercero. Vamos a descargarlo por acá. Entonces, vamos a darle a descargar. Y yo voy a parar el video aquí en lo que termina la descarga, mi gente. Entonces, una vez ya terminada la descarga, la damos aquí en Save File. Esto es en caso cuando descarguemos por Mega. Hay algunos links que están por Media Fair y no hay que aceptar el procedimiento. Entonces, le dan ahí. Le dan en Aceptar. Y listo, mi gente. Ahora lo que vamos a hacer es que nos vamos a dirigir al apartado de descarga, o sea, a nuestro gestor de archivo. Lo vamos aquí en mis archivos. Memoria interna. Y buscan la carpeta de Download. Y aquí debajo de toda esta carpetita le va a salir el APK que acaban de instalar. Por ejemplo, vamos a proceder a instalarla. Le damos en Instalar. Y acá simplemente esperamos a que se agote el proceso de instalación correctamente. Entonces, mi gente, una vez ya agotado el proceso de instalación, le pueden dar en Listo o en Abrir. En el caso voy a darle en Abrir, pero que ustedes vean que se va a abrir otra APK de WhatsApp. Vamos acá. Y como pueden ver, aquí ya nos permite. Le damos a Aceptar en Continuar. Y aquí podrán registrar otro número de teléfono. Y para que ustedes vean, vamos a ver. A comprobar que tenemos los tres WhatsApp. Este sería el último que acabamos de instalar. Y lo ponemos aquí. Entonces, tenemos el primero. Aquí tenemos uno. Aquí tenemos otro. Y por aquí tendríamos otro que sería para registrarlo y ponerle otro número. Pero entonces, como ya les dije, en caso de que ustedes quieran descargar otros paquetes más. Simplemente ya, por ejemplo, ya ustedes tienen los tres paquetes de este WhatsApp. Lo que deben de hacer es buscar otro. Por ejemplo, vamos a salir de este. Que sería este que está aquí. Ustedes pueden agarrar este que dice ta 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 Delta. Le dan ahí. Y aquí encontrarán otro tres paquetes más. Pero, como ya les dije, que si usaron el primer paquete o tienen el original instalado. Pues, deben de utilizar lo que es el segundo y tercer paquete. Vamos a bajar por acá. Entonces, cuando lleguen aquí, paso para instalar tal WhatsApp. Ya el primero no lo vamos a utilizar. Ya se lo tienen utilizado. Pero aquí sí podremos utilizar lo que es el segundo y el tercer paquete. Aunque lo tengan instalado ya de otro WhatsApp. Así que, de esta manera, tendrían dos APK más para WhatsApp con números diferentes. Entonces, mi gente. De esta manera, podremos tener todos los WhatsApp que ustedes quieran. Así que, si este videíto le ha servido, mi gente. Recuerden suscribirse al canal. Dejar su like, comentar. Y, sobre todo, activar la campanita de notificaciones, mi gente. Recuerden que de esta manera, ustedes me estarían apoyando bastante. Así que, yo estaría dejando este pequeño videíto hasta aquí. Si tienen alguna duda, algún inconveniente, pues en la descripción del video. También van a encontrar lo que son mis redes. Así que, por ahí les dejo todo eso, mi gente.